Condimenta el show. Entonces así ya nomás le hago el sujero. Los aguetos de acá arriba ya la hago. ¿Sabe más increíble? Soy un favorito. ¿Sí se oye? Sí, claro. ¿Y se ve? También. Mira, ven, ven. Ahí está, mira, ven. Mira. ¡Ay, ya qué bien te veas, cabrón! ¡Qué bien chulo, mira! Mira que es como hay, güey. No, mira. No, no, se ve bien, eh. Tú, tú allá porque ya entré en el efectivo. No, pero quiero ver. ¿Qué quieres ver? Pero déjala. Quiero ver la grabada, Martín. No, es que quiero ver la grabada, a ver si es cierto. No, y sí, sí salió bien. No, o sea, luego tendría que saltar y te la voy a poner ahí en Internet. Ah. Echale ganas, ¿eh?